La la la, la 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 Un año que se va, otro año que llega Vamos todos a cantar porque vienen cosas buenas Un año que se va, otro año que llega Vamos todos a cantar porque vienen cosas buenas Un año que llega, otro que termina A uno se le da el adiós y al otro la bienvenida Atrás ya quedó el dolor, la desesperanza Para cada situación hay una salida Abre el corazón a una nueva vida Un año que se va, otro año que llega Vamos todos a cantar porque vienen cosas buenas Un año que llega, otro año que llega Vamos todos a cantar porque vienen cosas buenas Un año que llega, otro año que llega Y que con el nuevo año prospere la gente mía Borra la desilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!